... Municipal de Trepas, en la categoría 2002-2003, Novatos B, en la división de los 80 kilogramos de la esquina ronda, representando al 082, Martín Chávez. Y de la esquina azul, representando al 068, Francisco Peralta. Peralta, en la un de minutos y medio de pidea, un honor de descanso. Referente para este encuentro, Tan González. Torres, juez 2, Romero, juez 3, Ortega, Cronómetro, Jiménez, Servicios Médicos, Dr. López y Vicencio. Y Dirección de Encuentro, Irán. Inicia el primer round. Primer round. Vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea. Compuntar la pelea, Copa, el pechón, Terug armour de la escuela. Llegree, Copa, el pechón, Terug拿. Encuentro, incluso lucha las preguntas, Segundo Termina el primer round Inicia el segundo round Inicia el segundo round Inicia el segundo round Inicia el segundo round De la esquina roja Representando el set 8-2 Martín Chávez Martín Chávez Martín Chávez Martín Chávez